¿Las arañas son insectos? Te lo explico en un minuto. No. Dentro del reino animal, las arañas pertenecen al orden de los araneae, y a su vez al filum de los artrópodos, animales invertebrados con patas articuladas y que poseen un exoesqueleto, una estructura exterior como una armadura formada por un material llamado quitina, el cual es impermeable y bastante resistente. Los arácnidos se distinguen de los insectos por sus ocho patas en lugar de seis. Además, estos últimos tienen su cuerpo dividido en tres partes, mientras los arácnidos en dos, ya que su tórax y cabeza se encuentran fusionados. Mientras la mayoría de los insectos tienen alas y antenas, ningún arácnido posee alguna de estas dos. En su lugar, poseen un par de quelíceros o colmillos, y otro par de pedipalpos, los cuales tienen formas y funciones muy variadas, y puedes verlos, por ejemplo, en las tarántulas o los olífugos como si fueran un par extra de patas, o en las pinzas de los escorpiones, cuya especie incluye algunos ejemplares bioluminescentes. Pero ese es tema para otro video. Hasta la siguiente semana.